Recorriendo el túnel de Oriente con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Los quiero invitar a que hagamos un recorrido por la obra más importante para la movilidad en Antioquia y en Colombia, que es el túnel de Oriente. Para los que vienen de San Diego, se entra directamente al túnel, no hay que parar. Igual ocurre para los que vienen del alto Las Palmas. Y la salida es igual, el que sale del túnel puede tomar Las Palmas subiendo o bajando. Y eso se debe a un viaducto bellísimo que se ha hecho para la boca de este túnel aquí en Las Palmas. Miremos qué viaducto tan espectacular tenemos. Como ustedes pueden ver, esta es la primera boca del túnel ingresando por Las Palmas. El túnel de Oriente tiene dos túneles, este de 800 metros y el grande que veremos más adelante. En la construcción del túnel de Oriente se generaron 3.000 empleos cada mes. Buen día, ¿cómo están? Especialmente a personas del Oriente Antioqueño. Ya recorrimos el primer túnel de 800 metros y estamos saliendo al viaducto. Un viaducto de última generación. Este primer peaje tiene cinco casetas. El propósito es que el túnel sea muy rápido y que de estas cinco casetas vamos a tener cuatro que son completamente digitalizadas y los que se afilien al paso digital podrán seguir directo sin parar a más de 60 por hora. Se restauraron más de 55 hectáreas de bosque a través de la siembra de más de 30.000 árboles nativos. Se usaron técnicas constructivas innovadoras a través de la preinyección de cemento en toda la longitud del túnel con el objetivo de proteger y conservar las aguas. Además de técnicas constructivas en viaductos y puentes en voladizos sucesivos que lo hacen el referente de ingeniería ambiental sostenible más importante del país. Este es uno de los viaductos más grandes de Colombia. Se llama El Chivo. Y miren ustedes cómo es un viaducto en curva. Y está hecho en curva en el aire precisamente para proteger la montaña. La ingeniería en el túnel de oriente tiene un gran contenido ambiental. Y ese contenido ambiental del túnel de oriente hay que generalizarlo en las obras públicas de Antioquia y de Colombia. No hay un lugar donde uno pueda tener esta vista. Es el Medellín Ancho, el Medellín Ancho, no el Medellín Estrecho que estamos acostumbrados a ver. Miremos. Después de este viaducto ya vemos la entrada al túnel grande, al túnel más largo de América Latina, el más largo de Colombia, que nos ingresa a un mundo de 8.2 kilómetros debajo de la tierra. Aquí está la entrada del túnel principal, pero les vamos a contar un secreto, un detalle que no conocen todos los que han hablado del túnel. Y es que hay un segundo túnel que ya está completamente excavado. Ese segundo túnel tiene la misma profundidad, la misma área del otro túnel, pero está en lo que podríamos llamar un túnel en obra negra. Este túnel sirve para emergencias, para evacuar, y es el que nos va a permitir tener cuatro calzadas en el futuro. Es descrestante ingresar al túnel. 8.2 kilómetros, el más grande de América Latina en este momento. Y Antioquia, líder de estos túneles. El túnel de oriente se ha convertido en el túnel más largo de Latinoamérica. Antioquía, piensa en grande, recibió las obras en un 13% y en tan solo tres años y medio logró avanzar en un 100% sin sobrecostos. Tiempo récord y un ejemplo de transparencia, teniendo en cuenta la complejidad por los retos en la protección del medio ambiente. El sistema de detección automática de incidentes cuenta con 80 gabinetes de auxilio, comunicados directamente con un centro de control inteligente dotado con sensores, 96 cámaras y sistemas de monitoreo de incendios y emergencias. La boca del túnel en Río Negro, qué emocionante este viaje. Esto sí es progreso, al estilo de una ciudad altamente desarrollada. Cuando llegó el primer carro a Medellín, se ofrecía un viaje de Medellín a Río Negro como una revolución que demoraba 12 horas y media. Pues hoy, con el túnel de Oriente, venir en menos de 20 minutos de Medellín a Río Negro y al aeropuerto, no solamente es revolucionario, sino que es súper revolucionario y eso nos llena de orgullo a los antioqueños de haber hecho esta obra tan magnífica de última generación en la ingeniería del mundo. El túnel de Oriente no solo nos acercará con el mundo, disminuyendo la distancia con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. También se convierte en una mega obra que potencia el desarrollo industrial y turístico, el crecimiento económico de estos dos valles de vital importancia para Antioquia. Túnel de Oriente, hecho para ti. Gobernador Luis Pérez, cumple la palabra. Antioquia piensa en grande.